¡Ay, qué feliz estoy jugando, Shadowgun! Oye, tú, ¿estás cansado de las mismas batallas feas de siempre? ¡Ay, quién dijo eso! Pues no, no estoy nada, infatisfecho, me gusta el juego. ¡Espera, que se fue el lechero! ¡Vamos, veo! ¡Vamos, veo! Checa nuestro nuevo date. Muy bien, chicos, no me preocupes, no me voy a trabajar. Vamos, chicos, todo junto, chicos. Vamos, chicos, chicos. Muy bien, jefe, ya estamos aquí. ¿Cuáles son las órdenes? ¡Destruyan el juego! ¡Entendido, jefe! ¿Alguien dijo update? ¡Yo quiero un update! ¡Más update! ¡Más dinero, rápido! ¡Ya lo escucharon! ¡Destruyan el juego! Shadowgun Disson Update Bueno, hola, chicos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado el resumen de lo que va a pasar, ¿ok? Acabo de actualizarse 30 de noviembre para todas las, ¿cómo se dice? Pues, consolas, por decir así, que vendría siendo Facebook, Apple y, no sé, celulares y ya, ¿no? En fin, Shadowgun se actualizó, gente, y como saben, estamos listos para recibir este pésimo update, porque como sabemos, es otro update pésimo. Cuando venga el verdadero, vamos a llorar sangre, pero como no, vamos a llorar feo ahora. Muy bien, gente, se acaba de actualizar, vamos a revisar qué hay dentro de la maldita actualización nueva. Y nos vamos a las mejores actualizaciones de aquí, ¿qué es? Actualizado 30 de noviembre. Sí, muchas veces. Sí, 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 producto, va, 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 muy importante. ¡Novedades! ¡Policía antitrampas! Algunos jugadores podrán denunciar a los tramposos. Ah, órale, órale. Entonces, si eres un noob y la estás regando, o alguien te odia, todos los jugadores te podrían denunciar y marcarte como que eres hacker, aunque no lo seas. Gracias, Madfinger, así podremos trollear a nuestros enemigos y me podrán trollear a mí subiéndome estos pinches votos negativos para que me puedan banear. ¡Ay, qué chingón, Madfinger! Tú y tus pinches policías antitrampas, como siempre. ¡Ay, Dios! Bueno, lista de amigos y sus funciones mejoradas. ¡Ya era hora, pinche Madfinger! Mínimo, mínimo hizo algo bueno hoy, ¿eh? Porque nunca funcionan los amigos, güey. Los agregas siempre parecen desconectados, no mames. Dice, opción de solo servidades cercanos, agregada, limitada, emparejamiento de servidores locales para los residuos de la hortencia. Que va a haber menos lag. Siguiente, los kits de munición y médicos retocadas. Se han reducido la duración. ¡Chíngan a su madre! Se van a gastar más rápido los kits de médicos y de balas, güey. ¿Saben lo que significa? ¡Party de balas! Siguiente, lanza misiles y fusiles de francotiradores retocados. ¿Ya no se pueden recargar con kits de munición? ¿Cómo? Nos está diciendo que ya no podremos utilizar bazooka y... ¡Ah, Dios mío, Madfinger! ¡Ay, Dios mío! Nos pegaste justo en la camper, Madfinger. ¡Ay, Dios mío, gente! Nos acaban de quitar sniper y bazooka. Pinche Madfinger, güey, solo quiere ver arder el mundo. Y dice, mejor legibilidad de las fuentes para tener los idiomas. En pocas palabras, acaban de mejorar esas traducciones pésimas que siempre ponen, que nunca se traducen bien, para los asiáticos. Sí, pero los mexicanos tendremos que seguir aguantándonos con las típicas fallas de esas pinches cosas de... ¡Oh, más coraje! ¡Oh, casi ganabas! Casi, en vez de ponerte, perdiste, turn up. Pero nada, eso es todo, gente. Esto es todo, es el pinche date, asco. Me tengo que bañar, güey, qué asco. ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Ventajas! ¡Las ventajas! Podremos señalar a los hackers. ¡Desventaja! Nos pueden hackear a nosotros con ese pinche botoncito de muere, 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 muere. En todas las partidas, si eres un güey y te la riegas, te pueden reportar todo lo que quieran y te van a sacar del juego disque por votos negativos. ¡Chícate qué chingón! ¡Igual que en el Call of Duty, güey! Siguiente, dice... ¡Ventajas! Los amigos ya se mirarán online. ¡Desventajas! El juego te va a marcar un chingo de errores porque podría estar jugando en una partida, pero te aparecerá online. Significa que le va a estar enviando invitaciones cuando el tipo está jugando y no te verá las invitaciones, por lo cual creerás que te está ignorando y vas a jugar con tu mami en el rinconcito porque... ¡Ay, quiere jugar conmigo, güey! Siguiente, dice... Ahora los servidores serán lo más cercano posible a donde estés jugando. Así no nada más le tendrás que echar la culpa a nuestros servidores, sino a tu pésimo internet. Lo cual me parece perfecto. Si tienes lag, es por tu culpa. Siguiente. 15 municiones y médicos retocadas. Se ha reducido la duración. Menos balas y menos vida. ¡Te chingaste! Siguiente, ya no podremos recargar balas de la rifle y la bazooka. Y ya vale madre. Sí, ya vale madre. Y la última dice... Los asiáticos tienen mejor traducción y nosotros no. Y nos chingamos. Y eso es todo, gente. Gracias por ver el bien chuvdate chingón. Y nos vemos en el... No sé, 400 años. Cuando a Matzinger se le ocurra hacer un update decente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!